Decir que las elecciones tienen que hacerse para que los que voten las elecciones con el voto estén aprobando la Asamblea Constituyente y quienes salgan elegidos tienen que someterse a esa Asamblea Constituyente, eso no es jugar limpio. Y por eso desde el punto de vista colombiano y creo que de la comunidad internacional que nos hemos opuesto a esa Asamblea Constituyente por ilegal, cualquiera que sea el resultado nos seguiremos oponiendo, no vamos a reconocer esa Asamblea Constituyente porque tiene un origen ilegal. Gracias por ver el video.